Las razones que nos ha planteado el señor Orbegozo, pues tengo que decirle que no convencen ni a las instituciones guipuzcuanas, ni a los parlamentarios de la oposición, ni tampoco a los trabajadores del centro. Los trabajadores del centro no consideran que tengan ni su presente ni su futuro garantizado. No les han convencido la posible actual comodidad presente porque no garantiza, como ya hemos visto, ni el presente ni el futuro. ¿Por qué motivo no se puede hacer un pacto con la cucha, con la financiación de la cucha, para que asuma esta en un proceso de años o del tiempo que sea adecuado asumir las deudas y que pase limpio al Departamento de Salud? ¿Por qué no? ¿Por qué lo que es posible para los vizcaínos no es posible para los guipuzcuanos? Y esta pregunta se la haría también a la responsable del PP. ¿Por qué? ¿Por qué la integración dice que no mejora? ¿Qué pasa? Que la historia de Basurto nos demuestra que la integración en la sanidad pública no mejora la situación del centro. Cualquiera que compare la situación de hoy de Basurto, con la que tenía hace 20 años, se da cuenta de la enorme mejora que ha tenido. La gran mejora, por cierto, no solo el centro en sí, sino la atención sanitaria que presta a todos los bilbaínos. Porque para lo que se integra no es solo para que viva mejor el centro, es para que preste una atención sanitaria y un servicio sanitario mejor a la población. La población de Bilbao hoy está mucho mejor atendida que hace 20 años. ¿Por qué? Porque el hospital de Basurto está mejor dotado, está bien equipado y tiene unos profesionales satisfechos. ¿Por qué no puede pasar eso con el oncológico? Díganme por qué. Porque no he oído ni una sola razón que diga que no va a mejorar con la integración.